Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Qué bueno, Gisela, encontrarnos una colombiana en este club atlético mineiro del Brasil. Rico haberla tenido por acá. Ah, bueno, el gusto es mío. Siempre es un placer estar en mi país. Y independientemente del equipo que sea de afuera, es un orgullo estar acá compitiendo. Bueno, ¿cuánto hace que está jugando en Brasil, Gisela? Bueno, desde el principio de enero estoy allá compartiendo con mi nuevo club. Mis compañeras me han recibido muy bien. Estoy muy contenta allá. Bueno, ¿y qué opinan de este cuadrangular internacional aquí en la ciudad de Cali con dos equipos de la ciudad metidos en Copa Libertadores? No, la verdad que es muy bonito. Un espectáculo muy bonito. La final fue un espectáculo muy bonito para las personas que pudieron asistir el juego. Y eso ayuda a que el fútbol femenino en Colombia siga creciendo. ¿Diferente el manejo del fútbol femenino en Brasil a lo que se vive en Colombia? Sí, claro. Los equipos de Brasil son muy aguerridos, muy tácticos, jugadoras individuales muy buenas. Entonces, es un fútbol muy diferente, pero el fútbol de Colombia no deja de ser bonito. Y en cuanto al apoyo por parte de la dirigencia, que casi no se ve acá en Colombia, ¿en Brasil apoyan al fútbol femenino? De verdad que allá el apoyo sí es muy grande. Tiene equipos muy, muy grandes, con inversiones muy, muy grandes, jugadoras de mucho recorrido, muy bien pagas. Yo creo que es un ejemplo para seguir acá en Colombia. Estamos en un proceso, pero yo creo que vamos a llegar allá. Es bueno para Colombia, ¿no? Clasificado en el femenino a todos los mundiales, Juegos Olímpicos, ¿eso es importante también? Muy importante. Eso ratifica el apoyo que tiene que seguir teniendo Colombia con el fútbol femenino para que él siga creciendo. ¿Qué mensaje les entregas precisamente a las compañeras del fútbol colombiano? Que se sigan preparando, que se sigan motivando a tener esos espacios en paz, que el fútbol femenino siga creciendo para que los patrocinadores sigan llegando y Colombia sea más vista en el fútbol femenino. Muy amable Gisela, feliz regreso a Brasil. Ahí estaba Gisela, jugadora colombiana en el Club Atlético Mineiro, en Logros para Contar. Gisela, jugadora colombiana en el Club Atlético Mineiro, en Logros para Contar.